Música José Ayala contra Pitu Willis, 5 años después En Jingo Paraguay, segunda temporada, se encontraron nuevamente luego de un parón de hace más de 5 años José y Mirna bailaron canciones disco, al igual que Pitu y Luli José Ayala cantó al otro lado del grupo de Anthony Cady y compañía, es decir, los Red Hot Chili Peppers Mientras que Pitu cantó Ella se mueve, de Ricky Martin Se sumó a la improvisación con las obras teatrales, Descubrimiento de América en 1994 y La Bailarina Asustada Y finalmente, los dos capos de la RBC se sometieron a la ingenua prueba de devorar caracoles Es el desafío de la no José Ayala, es decir, el equipo de verdad para afrontar la ingenuación de campos Música 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 Música